Sabemos que en esta época del año los padres de familia tienen ahorita prioridades, sobre todo en función de los gastos escolares. Consideramos que el programa ha funcionado, si bien no con la misma respuesta o el mismo nivel que se tiene, por ejemplo, en el mes de diciembre, pues en este periodo también ha funcionado, salvo esas limitaciones. En lo que es el predial del ejercicio 2013, tuvimos un ingreso de 11.200.000 pesos, cuando nuestra meta era de 6.900.000, aquí tenemos un avance de un 136%. En cuanto al rezago, tuvimos un ingreso de 4.900.000 pesos, cuando nuestra meta era de 3.400.000 pesos, aquí es un 140% de avance en la meta. En cuanto a las personas atendidas, atendimos, vuelvo a repetir, el periodo es 15 al 31 de julio, 4.488 contribuyentes realizaron sus pagos, de los cuales 2.334 se beneficiaron con el 100% de descuento de recargo y rezago. En el caso de las multas de tránsito, que es otro de los rubros también sujeto a descuento, pues ahí reconocemos que no ha habido la respuesta necesaria o la respuesta que esperamos por parte de los contribuyentes. Se han pagado 1.525 multas. Recordar que este descuento se aplica para infracciones cometidas hasta el día 31 de diciembre de 2012. Se han pagado 1.525 de estas multas y con un ingreso de 368.618 pesos. Pues en ambos casos hacer una invitación a los contribuyentes. Este programa concluye el día 31 de agosto y pues que puedan aprovechar estos programas.